Voy a empezar con estos dos hipotes, a ver que... Ya le quemaba el pelo a César. Ya le va a quemar las orejas de César. Ya le va a quemar las pestañas de Mico. Y ya le subiste la palanca. Mira mi amor, desde aquí para allá, ahí van a ir al restaurante que lo van a pedir hoy mismo. Ok, vamos a ver que traen estos hipotes para hacer torta. Queremos ver en esta competencia estos bichos, a ver que... La ley ya está craneando, a ver que onda. Dice, yo le voy a poner que sea una oreja de mapacha. Tiene que matar los dos para que no copie mi idea. ¿Es vos? No, mentira. Vamos a llevar también quien se lleva menos tiempo, tiempo libre. Es normal. No, a ver quien se lleva más tiempo. ¿Ah? A ver quien se lleva más tiempo. Tienen exactamente a partir de hoy, 10 minutos para hacer sus tortas. Un video. A partir de ahorita, porque ya llevan un minuto casi. Ya está. Así es que si se tardan más del video, también ese record se les va a contar. Vamos a ver. Tienen 10 minutos para hacer las tortas. Vamos a ver. Vamos a traerlos. Vamos a traerlos. Vamos a traerlos. Vamos a traerlos. Tienen 10 minutos. Es tiempo record. Amigos, esta. Si no deberían estar viendo como que vamos a hacer. Vamos a hacer un... Muchachos. Muchachos. No te enojes triburcio. ¿Cómo le llamo? No te enojes triburcio. No te enojes, hombre. Vamos a ver, dijo aquel. Va. Ya empezó el relajo. Quiero ver como que va a hacer este relajo. Estimo, aguacate. Echale, aguacate. Deje de dar de mandón también, pues. Ahí no deberían estar chabelo. Sí. Abre. Sentadito, sentadito. Sentadito, sentadito. Sentadito, sentadito. Sentadito. O si no, vayan a irle a la Marlene. Si no, tienen que ser. No, hombre. No, lo que pasa es que... Lo que yo no quiero es que ustedes también vayan a estar copiando las recetas de ellos. Mejor así, porque así nosotros nos concentramos también en... Alejandro. ¿Quieres darles un toque para cocinar? Pues sí, para cocinar, va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vengase que hay torta gratis. Vamos a ver. Vamos a ver, menor. Empezó ya. Lo primero, voy a tirar la carnita. Pero el escabeche, a ver, ¿dónde está? ¡El escabeche! ¡El escabeche! ¡El escabeche está en la refri blanca! ¡En la refri blanca! Ajá, la que sacaron para afuera, esa. Ahí creo que está. Vamos a hacer un invento ahorita. Yo no sé, pero ya lleva dos minutos y medio. El voladito. Y esto va... Sinceramente, de esto no sé. Me vuelve hambre. No, María, todo se puede, hombre. Todo se puede, claro. Pero si me hubiera dicho con tiempo, hubiera visto tutoriales. No, pero esto es mucha agua. No, pero esto es mucha agua. Miren, ve. Es que miren, a eso también se le pone aceite. ¿Le puso aceite? ¿A qué? Aceite. A la plancha. Ya le echaste. No, por ahí está un botecito con... Un poquito. Por ahí está un botecito con... Ajá, de ese. Así, ve. Vamos a ver. Ustedes también como suscriptores pueden ahí abajo. Abajo de la descripción dejar su comentario. Y decidir ahí quién hizo el mejor esfuerzo con las tortas. Todos podemos. Todos podemos. Sí, por eso es que a mí me enoja que me digan. No, no puedo. César, se cae la torta. No, que el escabeche no lo hallamos, Ricky. Estamos perdidas. No hay escabeche. 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 Voy a hacer una pausa en lo que busco el escabeche. Espérenme. Pero no avancen mucho, pues. Va, Ricky. Ahí voy. Aquí estoy ya con estas hipotas. Aquí vamos a ver qué onda. Qué onda, Ricky. Que ahorita le vamos a dar torceros peces seculares. Peces espectaculares. Peces espectaculares. ¿Ah? Ahí está. ¿Cuántos pedagos le vas a comer? ¿De dos de carne? Por favor. Dos y dos vamos. Pero la carne ahorita está muy carita. Está carita. Depende de cómo vaya la montaña. Pero no les había dicho que hoy valen 1 o 50 las tortas, si quieren. 1 o 50 valen hoy. Ya no valen 1 o 25. No, porque vale. Pero con la orden de papa, si quieren. Ah, con papa. Sí, era eso. Pero la orden de papa, si quieren. Sí, papa. Con eso es otro rollo, va. Tiene de papa, pero no. Bien encima de eso va la carne, para que se le rica. Y el escabeche, pues. Como cuando hay controversia. No. Como cuando yo quiero tener arrozón y la otra no. Digo aquel. María, ¿qué estás haciendo ahí? Aguete la fila que ya van 5 minutos. 5 minutos le quedan ya. Vamos a ver de qué están hechos estos bichos. Quiero ver de qué están hechos. Lo que no aguache yo. ¿Quién les han ponido? Ustedes han volado. Mire. Solo mire. Sí, sí. No, no. Le han pagado ketchup, mayonesa. Aguacate. Aguacate. Lechuga. Nada más. Falta esto y... El queso. Pero eso es el... Ah, ya entendí. Ya entendí. Va que sí pueden. Con esto le pague aquí. Sí, parece. Creo yo. Y no, pues lo lavamos. Pues sí, pues lo lavamos. Nada cuesta un palo en el lejillo. Que quede todo payulo. Ya casi, amor. Ajá, ajá, ajá. Se mira bueno. Está bien. Está bien. No, ya he trabajado yo. Sí, sí. Siempre he trabajado. Yo sé que siempre he trabajado. Con provecho. Pero no es tortero. ¿Ah? Está bueno? Está bueno. Esta carnita. La van a atartársela así dando. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Se quemó, pues. No, la quise agarrar. Pero me volteé hacia el liderito. ¡Hola! Volate, César. Que ya te faltan 5 minutos. Ya, ahorita. Menos. Te faltan 4 minutos. Y ese volado... ¡Páutelo ahorita! ¡No! Ya lo pausé en el que buscamos el sketchup. No, no hicimos nada. ¡Ah, seguro! ¡Amando! No, en verdad no hay que amargar. Vamos a ver. Calificaciones para... El queso siempre se le tira así encima de la carnita. Ahorita, ve. De verdad. Para que se derrita bien original. ¿Para que lo quede más rico? ¡No! Ah, mire el jampón, mire este. Es marielito. Es marielito, no es normal. Vamos a sacarla ya. Sacala, porque si echas o no? Amarilla, es como estos negocios así. La plancha, la plancha. La plancha. ¿A qué la puedes? Está caliente. A ver. Está caliente. Es que el pajar es bueno. ¿Cuántos pedazos hiciste tú? Un poco. Ajá, si se le pone uno por acá al lado. Porque se le parte por mitad. Pienso yo que lo hacen así. No sé. Le estoy diciendo, no se vale decir. Eso, mire el jampón. De hambre no nos tenemos que morir, mire el jampón. No, los mareimos. Estoy haciendo el cabello. Di un buen empacho, sí. Pero de hambre no, mire el jampón. Pero que mira muy raro. Le bajó volumen. Si quieres le bajas la palanquita de aquí abajo una vez. No, porque no las vamos a tirar allí. Ah, si falta que tirarlas aquí a calentarla. Y dorarlas. Es cierto, falta que dorarlas. Y hartarlas. Y comerlas. ¿Cómo va viendo usted el rey? El rey. El rey. Digo yo porque como de todas maneras para todos no hay. Pues no va a alcanzar. Sí, no va a alcanzar. ¿Va? Porque amigos míos fracasamos en el intento que no haya escabeche. Así de que la torta va a ser sin escabeche. Pues yo no soy muy fanático de ese volado que se diga. Yo tampoco. A la ley le va a costar menos hacerlas. ¿Por qué sole pan francés le gusta comer? O la carne, pan francés. ¿Y ya? Sin lechuga. Lo que pasa es que como hay al gusto del cliente. El cliente es el que siempre tiene la razón. Sí, eso sí es verdad. Pero vamos a ver, vamos a ver. A Chelsea se le gusta con todo a Chelsea. O también sole pan francés con el pedazo de carne. Sí, no, pero como la vamos a hacer completa. No, pero que. La vamos a hacer completa. No, porque si no la va a comer y se va a desperdiciar mejor que le haga al gusto de ella. No, porque se va a desperdiciar. No, eso sí es mi metón. Sí, eso sí es cierto. Pero estamos hablando de la ajada de las tortas. Tiene que quedar completa. Sí, el producto que se va a desperdiciar. Porque si le va a poner cosas ahí y después va a estar sacando. No, porque a ellos a ellos les gusta la cebolla. Ay. Eso es perderse una despierta. Qué emoción. María. Queda igual que yo, ajabolado. Ya vale. No, ya no puedo esa. Vale la pena. ¿Y cómo la voy a abrir? Está de lomo para arriba. Está de lomo para arriba. Está de lomo para arriba. No puedo. No puedo. Dale vuelta, María. Oye, María. Ajá. Miren. Ah. Miren. Hola. Esta María es otro rollo para quemarse. Ya estuvo. Pártale. Pártale. Andarín, venga. Ay. Le quedan dos minutos para que la patrona le pruebe las tortas a ustedes. Esa María con esa mano de la izquierda. Esa de la mano de la izquierda. Esa de la mano de la izquierda es otro rollo, María. Ajá. Por ahí dijo aquel. No huele la carne. Ay carnita, pues. No huele la carne. Ya huele. No huele la carne. Ya huele. No huele. No había pupusas para el desayuno, César, pero vamos a comer torta. Pues sí. Como que fuera torta huele. Apúrenle, que les queda un minuto para que las califiquen. Vaya, vaya, vaya. Apago esto. Sí, ahorita sí. Para la mesa, para la mesa, para la mesa. Para la mesa. Vámonos. Vamos a calificar. Vaya, Marleni. Necesitamos. Ey, lo hicieron en un tiempo récord de 9.30 segundos. Ahí está. Ok. Buena, buena, buena. Se rebuscaron. No más que una quedó igual que yo, María, hombre. Media chamucadona. Con Tobias. No, esa no la diagasta todavía. Todavía sale. ¿Le falta más que más a Tobias? Más que más. No jodas. Vamos, pues. Necesitamos que venga a probar aquí las tortas de estos bichos. Una mordida. Solo para que. Nomás un medio toquecito. Solo para. Ahí está la nueva projeción de estos. Sí. Estos bichos son otro rollo. Vamos a ver. Vamos a ver. Prueba. Prueba. Entre los dos. 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 Ajá. Califíquenle a los dos. No, porque él no iba a alcanzar para todos. ¿Qué le pusieron primero? A bocate. Y segundo? Salsa. Le echamos un poquito de sal. No. No digas. No digas. No digas. Ah, pues sí. Es uno. Después le echamos. Le echamos. Cuarto. Le echamos el queso. Amarillo. Quinto. La carne. Y después calcita. Y quesito. Vale. Ya sé lo que le echaron primero a ellos. ¿Los dos están iguales? Sí. No, es que ya de último. De último. Primero que... Ah, las calificaciones. Vale, de último. Calificaciones. Entonces, ¿saben qué pueden hacer? Envolverlas para que estén calientitas y después las comemos. Va. Sentate, Amarillo. Vamos a comprar un cocón y desayunemos. Ahí nos vemos en otro video con la segunda pareja de Cher Shop. Y Lee. Fui pollo.